El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me aliviaré solo en él. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Y el gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me aliviaré solo en él. Si por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo cantaré, yo gritaré, yo gritaré, y me aliviaré solo en él. Él, Jesús, me gozaré en el Señor.